Y donde estés, no te encontraré, iré a buscarte en el más allá, y tocaré Hola que tal amigos, somos los chicos de tu grupo, Son de Ríos Y los invitamos este 16 de febrero, estamos en el complejo Santa Rosa, celebrando el día del amor y la amistad Ya saben, estaremos ahí, los esperamos, somos los chicos de tu grupo, Son de Ríos Te olvidaré, con otro amor te olvidaré, te lo aseguro, me te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré, te lo aseguro